El Depósito Oscuro Y los últimos documentos que encontrasteis os hablaban de otra cámara del conocimiento oculto, donde podríais encontrar más información sobre lo último que habéis descubierto, porque a veces estáis descubriendo más cosas sobre el faraón. Y vamos, que le dejamos go-strike, habiendo terminado de investigar. No sabría dónde ir, no lo tengo muy claro. Esta campaña la haces con cuatro bárbaros y no... de aquí no pasan. De hecho no habrían leído nada. Hablando de todo un poco. No sabría dónde ir. Yo qué sé, como si pones cuatro bárbaros. Se ha vencido a toda la partida de la primera mazmorra. No, coño, pero un bárbaro no te... Hasta que estuviese a un buen nivel. Que ahora ya puedo contar. Que ha hecho todos por el bozo y ya se ha acabado la campaña. Se ha hecho casi morir. ¿Qué? ¿Dónde hay que ir? Pues yo qué sé, ¿lo hay que ir? Es que, a ver, estamos en un momento... Habría que buscar la Casa del Conocimiento Oculto, pero no es verano. O no es el 15 de verano. ¿Y si vamos a la Casa del Conocimiento Oculto? Ah, que no sabemos dónde está, que había que verlo desde encima de la torre el día 15 de verano. A ver, que alguien lo sabrá. Yo supongo que, o sea, no será la primera vez que encima de la torre el 15 de agosto se ve. Alguien lo habrá visto el 15 de agosto del verano anterior y se le podrá preguntar dónde coño está. Lo apuntaría en un mapita. O sea, yo creo que no somos las primeras personas que ven un verano. ¿Alguien lo tiene que saber? Deca. Seguro que nos lo dice, ¿eh? Sí, Deca. Que nos lo vayan a decir. El 15 de verano está ardiendo el atardecer. Muminofra, no vas a ver nada. Deca no nos va a decir nada porque es mala. Deca era mala. Yo creo que alguien nos lo tiene que decir. Deca era mala. ¿No averiguamos que pertenecía a esta mala? A la... No, pero esto no es lo típico que parece mala. El grupo de demonios este. Que sí. El grupo de demonios que le robó los tres objetos. Es bueno. He dicho demonios, pero voy a decir gente mala. El grupo de gente mala que le quería robar los tres objetos de la ciudad que le evitaba al señor este que se murió. Gente mala. Sí, pero había un esto en concreto que dijimos, ¿lo ves cómo está la mala? Que dijimos eso, pero no me acuerdo. A ver, lo dije yo porque soy un poco pesado con que es mala. Porque cuando leímos las confesiones de los miembros de la orden sacrosanto de la pluma azul, dijeron que estos son sacerdotes y sacerdotisas de la pluma azul. No está el nombre de esta en concreto, pero ella pertenece a sacerdotes y sacerdotizos. ¿Cómo es la orden de la pluma azul? Yo lo que hago es investigar por el pueblo para saber si alguien nos puede decir dónde está el templo de los morcimientos ocultos. Sobre todo si le suena. Alguien lo tiene que saber. Tú. Voy a preguntarle a Muminofra. Pues a Muminofra no sabe información. Muminofra tiene permiso, te puede dar permiso. Pero te puede conseguir hablar con gente. Muminofra puede saber quién te puede dar esa información. Claro. No, porque cada vez que le hablas de esas cosas dice Eh, pa' hablarme de eso, no vengas a qué molestarme. A ver, por si acaso, yo que sé. Muminofra no tiene esa información. Muminofra tiene para darte permiso, pero no para darte información. Noche de sexo salvaje. Pero y por qué no vamos a la biblioteca o al templo y ya está. Otra vez a la biblioteca, acabamos de salir de la biblioteca, ¿qué quieres ver en la biblioteca? No, no, no. Yo me lo haría de verdad a preguntar. No, era, pertenecía a la biblioteca. Pero era un pozo exacto. Pero era como otro edificio. Estaba aquí, mira. Y vosotros qué hicisteis a la aventura, pues ir a la biblioteca. Pues ya hemos llegado a la biblioteca. Pero es que leí libros. Bueno, pues ya estoy saturado de libros. Yo le iría a preguntar a Muminofra a ver si hay suerte o nos da el contacto de alguien. Y a los probadores, a lo mejor una historia de eso. Mira, confiamos mucho en preguntar. Madre mía, ¿no? Pues algo fantástico que ha podido ver el quince de verano. El quince de verano. Me encanta que hayamos asignado verano a un mes. En plan, ahora estamos hablando ya todo el quince de verano. Pues que no ha venido un mes en concreto. Porque es el quince de día. Desde que empieza el verano, pues el día quince. Bueno, pues entonces estamos hablando... O sea, como el dos de julio. El seis de julio, ¿no? Sería el quince de un quince, son seis. Sí. Junio tiene treinta o treinta y una. Madre mía. Me haces lo de los nudillos. Treinta. El cinco, ¿no? No, treinta. Seis y treinta. Junio tienen ambos treinta y una. Treinta días traen noviembre. No, junio tiene treinta. Junio tiene treinta. Ah, junio tiene treinta. Y el día veintiuno es el primer día de verano. Pues del veintiuno al treinta hay nueve días. Más seis o quince. El seis de julio es el día quince. Punta. Seis de julio. Bueno, eso estamos suponiendo que en Pathfinder se mide por julio. Que sí. Bueno, en verdad los meses se han inventado los romanos. Que en cambio en este juego no tienen mucho... Porque me saldrá a mí del toto. Bueno, entonces... Vamos a preguntarle a alguien a qué día estamos. A King Tour. A un probador. ¿Qué nos ha opinado? Yo he opinado. He dicho... ¿Se ha opinado? La biblioteca. Templo o biblioteca. Pero es que biblioteca, ¿quién? Es que la biblioteca tampoco hay nadie. Una biblioteca que es muy baja que no te va a decir nada. ¿Esto es otra sede de la biblioteca? Pero si el sitio sabemos lo que es. Lo que pasa es que hay que verlo desde esa zona. Te van a decir, sí, pues espérate al quince de verano. ¿De al seis de julio? ¿No? ¿Esto se ve a que el niño? No. No sé. Está buena. A mí me gustan. A mí me gustan las naranjas. Podría ser un enemigo. Qué cuqui. ¿Cómo fue la idea? Mira, es Marilia ayer disfrazada. En el chat. Pobre, sí. Eso me lo hagan. Pues no sé. Está la acción. Yo muy muy no fraza sé que no va a dar información. ¿Por qué no? ¿Y si en la posada intentamos ahí... Puede conocer a alguien que sepa de esto? Es que yo quiero que se nos aparezca el niño. ¿Y el cobra? El señor cobra este. Yo quiero que se nos aparezca el señor cobra. Que eso no lo podemos olvidar. ¿Y el cobre? ¿Y el cobre? No, no podemos olvidar del señor cobra porque luego nos perdemos historia. Es que si tuviese un hechizo para leer la mente, pero no lo tengo. No sé por qué lo aprendo. No sé si puedo aprender. Es que si pudiese teletransportarme aquí, pero no puedo. Pues no, porque no lo veo. Pero tengo hechizo para teletransportarme. Dimensión 2. Dimensión 2. La víbora. Yo quiero hablar con la víbora. ¿Qué víbora? Si es de la cobra, ¿no? No, es la víbora que si está apuntado va a misa. Bueno. ¿Entonces? No lo sabemos, Luis. Otra carrera de caballos. Ay, ojalá. No hay un hechizo en plan guía mística que te diga... Deberías hacer esto. Yo tengo uno que se llama Gidans, pero es de... Es de nivel 2 más altos. De puta mierda. Gidans, sí. Pero a ver que no es. No, es a nivel geográfico. No estamos tan perdidos que hay que encontrar a alguien. Podemos preguntar a varias personas. Podemos ir a la posada, luego a los probadores, luego a Muminofra. Tenemos que ir descartando cienes. Ya está. Vamos aquí. No sé tan sabroso, solo vale la primera respuesta. No sé nada. Pues te vas a otro lado. Un gran ejemplo. Pues venga, pues vamos. Estamos en la posada ya, ¿no? Ya hemos dormido. Y si vamos a la torre de la gloria de Ra, aunque no sea el 15 de verano. A verlo, en plan... Tampoco tenemos claro dónde está. Claro. Habría que preguntar igual. Sí, sí. O sea, a lo mejor a ver si tiene información. Si es algo que se encuentra desde ahí, a lo mejor... Encontramos a alguien que se va ahí. ¿Qué es el templo en la puerta? El templo oculto se está en tal... Pero es un archivo, no es un templo. Archivo la cámara del conocimiento oculto. Venga, pues vamos a la alhambra a ver qué nos cuentan. Vale, tenemos que preguntar dónde está la torre de la gloria de Ra. ¿A quién le preguntamos? ¿A la petarda del templo? Eso por la calle. La gente del pueblo lo tiene que saber. Bueno, si estamos en la taberna, se supone que estamos... ¿Por qué nos preguntamos a la señora de la tabernera? A la de la víbora. ¿Cómo es la torre? Algo con forma de torre. Eso es un poco como preguntar por la giralda, que la gente lo sabe. No sé por dónde puede estar. Pues vamos a preguntar a... Yo qué sé. A la tabernería. ¿Cuándo estamos, hemos dicho? En la taberna. Sí, hombre, hemos dormido. Pues vamos a hablar con la tabernera. ¿No hemos dormido? Pues entonces, si hemos dormido... Yo creo que sí, ¿no? O sea, necesitamos todo esto y nos fuimos a cortar. O sea, hay que curarse. Porque yo tengo 30 de esos en ayuno. Ah, pues yo estoy... Yo es que estoy bien. Yo tengo los hechizos apagados, ¿eh? Yo no tengo... No, salisteis del sitio y hemos decidido ir a dormir. Pero qué tal es? Pero si por la mañana no voy a ir a dormir. No, porque estuvimos a investigar. ¿Qué tal es ahora mismo? Estuvisteis investigando, sí. Pues era de noche. Por la torre de noche. Pues venga, pues vamos a dormir a la posta. Y antes de dormir, cuando vamos a la posadera, ¿dónde está la torre...? La cámara del conocimiento puente. No, la torre, ¿no? ¿Dónde estaba la posada? La torre de la gloria de la gloria. ¿Dónde estaba la posada? Era esta. No, es que... Ahí está la de los costados de ellos. Es que siempre lo vemos al revés. Sí. Siempre está así. Siempre está como por aquí. Estará una y estará la otra. Y el pozo es este. Sí, ese es el pozo. Pues por si es día-noche, vamos aquí y luego vamos a la posada. Y así mañana no tendremos que volver ahí a perder tiempo sin... Porque esto siempre está abierto, ¿no? A ver, que tenemos nueve meses hasta que vuelva a ser el día 15. Ya, no, es que tampoco... Yo iría a la posada y le preguntarías. Lo que no, pero quiero decirte que yo iría a la posada y le preguntarías. Y si no, luego, pues ya el día siguiente hacemos más paseo. Que si, si hay que ir descartando... Yo iría directo a la posada y ya está. Bueno, pues vamos a la posada. Vale. ¿Va esto a la posada entonces? Sí, después de 10 minutos ya lo tenemos claro. Sí, pues está media hora en la calle y de eso que no estabas parado, ¿qué hace? Pues no, sí. Vale. Volvéis a la posada de los vientos del desierto, ¿no? ¿Vale? Y en la otra. Veis que está el ambiente bastante tranquilo. ¿Veis que no hay...? No está la víbora, ¿no? Pues nos tomamos unas cervezas y le preguntamos a la posadera si conoce el templo del conocimiento oculto este. No sé. Posadera o tabernera, sí, depende. Posadera me suena bien. Posadera de posada, sí. Tu posadera también es tu culito. Claro, aquí me suena... Veis que son tus posaderas, más que tu posadera. Sí, en plural. Pues habla, Derek. Nos veo poco animados. ¿Nos ves qué? Un poco animados. Estamos pochis. Ah, es que estamos un poco perdidos en... En la vida. En la vida. El alcohol, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor tú también puedes ayudar. ¿En qué? Qué bien traído. Pues estamos... Estamos buscando... Está tirando los tejos, la posadera. No sé qué pasa. Madre mía, eres un latín lover del Pathfinder. ¿En qué te puedo ayudar? No te hagas ilusiones. Pero luego dice que está simplemente siendo amable. Tetillas. ¿Dónde queríamos ir? Pues mira, estamos buscando el lugar, pero... Torre de la Gloria de Ra. Ah, la torre. Sí, pero hace años que se derrumbó. Vaya hombre. ¿Qué se derrumbó? Pues se supone que desde ahí queríamos ver otra cosa. Pues va a ser imposible. La cámara del conocimiento oculto ni te suena, claro. ¿La qué? Nada, una tontería que tengo yo en la cabeza. ¿Y cómo que se derrumbó la torre? Pues se cayó. Así sola, ¿no? De vieja. Un avión. Pasaba, se hizo fur. No sé, pero por una noche hubo un derrumbamiento y cayó. ¿Y nos podrías decir dónde esto está construido? Sin duda. ¿Tienes un mapa? ¿Quién? Por supuesto, siempre, ¿eh? ¿No lo veis? Pero porque nos plantan la cara forever. Bien que nos costó el mapa. ¿El qué? El mapa. Creo que este no quería recatearnos aquí. ¿No se dio? No, 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 no. Pues no te había gustado. No, pero... No, pero... Que no le apasiona y más que no le guste. Es que es decepcionante. Aquí lo tenéis. El verde. El verde, el verde. Ah, pues está cerquita de aquí. Sí. Un metraje de lluvia, Pérez. Vale, pues... Cuando pueda, ¿nos puedes traer las pintas? Las pintas de pintas. Ahora mismo. Y las niñas y las altanudillas. Este se va... Hacia la barra. Me confunden las posaderas. ¿Es taja de la cobra o...? Me resulta raro. No sé por qué tenía... la sensación de que estaría cerca del desierto y se miraría hacia el desierto. Sí, yo me imaginaba pegando una torre aquí. Entonces está justamente al lado del río. De hecho, pasamos por ahí delante cuando vinimos en barco. Sí. Aquí las tenéis. Muchas gracias. Gracias, guapame. ¿Os vale, daré algo más? No, no. Nada más. ¿Pero si quieres decir algo? Os he preparado ya las camas. Gracias, gracias. Para que descanseis, que se os ve muy agotados. Sí, ha sido un día largo. Es que el día cansa mucho. ¿Una chocolatina? No sé qué es el chocolate. No me fío. Es de otras tierras. Pues para hacer unos chocolates... No, yo no hago nada. Eres panadera. Eres panadera. No haces solo pan, haces bollería. ¿Y si no te renuevas? Al desierto el cacao no llega. Yo hago panadín. Os haces cacao falso. Bueno, venga. ¿Os vais a dormir? Sí, curame. Yo me tengo que curar. ¿Cuánto nos curamos? El nivel más lo que tire... No, yo os curo. Yo os curo, que tengo Legend Heads. No, pero porque primero... Ah, vale. Si los vas a... Ah, claro. Venga. ¿Cuántos primes? Pues no tengo más nada. Esa es mía. Espera, espera, espera. La que tienes que hacer es la de grupo, ¿no? 12. ¿Qué más dañable? Es más repensable. Es solo vosotros dos. Estamos todos... Yo soy bien. Porque como me morí de los perros, me tuviste que curar y ya me puse a tope. 12. A ver, es que creo que los voy a curar a tope. 55. ¿Cuántas te quedan? 7. Pasadme. A ver, me las vas a curar a tope. Sí, es que ni te amas. Sí, de hecho, sí ya están curados y ya están. Venga, tío. Mira. La tuya no está buena. Claro, yo me llevo a toda la jerte. Llevas 3. La suerte de la fea, la linda, la desea. 14. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Yo creo que ya está. Te vas a curar a tope. 5,7 me quedas todavía. Madre mía. Bueno, a ver si no durmiendo. Llevas 5. Te curaste un nivel más de 2. Ya está. 12. Ahora sí. Y yo ya he restaurado los hechizos. Madre mía, vaya discoteca que monto por las noches. Vale. Levantáis al día siguiente. Y veis que... Os levantéis el 15 de... Hace bastante calor. Es un día bastante caloroso. Como si fuera verano. No. Como si acabase de empezar el verano. Ahora, guapa, échame un poquito de... Crate water de estas y que hace calor. Échame bien. El acalario es que sale aquí el agua. Pues no sé, como no tienen los hechizos colocados... No, es que alguien no me ha dado la caja. Ya se está. ¿Tu caja está ahí? No, aquí no tenemos hechizos. ¿Has tenido tiempo de colocar los dos hechizos? No, me las coloco mientras duermo. Así que estoy ahora recién levantado haciendo hechizos. Una duda. Sí. Protección contra el mal impide que un demonio convocado te toque. Sí. Pero te puede la parte. Hechizos, ¿no? Y cosas de esas. Sí, pero entonces... O sea, sería... No te puede hacer rach porque estás protegiendo. Sí, más o menos. Sí, más o menos significa llámenas al baile. Cuando lo vayas a usar en batalla, hablamos. Gasta ese hechizo, pierde un turno y ya veremos. El ataque natural falla. Sí, el ataque natural falla. Recoiz, no sé qué. ¿Qué se entiende por ataque? Tú ponte lo. Llega en las cargas mandíbulas, que era un hermano. Como de animal. Un hermano. Amiga. Claro, es que Luis se calla la información. Claro. Y la saca cuando le interesa. Como los NPCs suyos. Bueno, os levantáis al día siguiente y os llega el olor a... A pan. Es que he madrugado. A té. Ay, perdón. Té, miel, panles, nueces, nueces. ¿Nueces? Sí, a mí me están preparando... Me preparaba un desayuno. Eso es tan venenadísimo, yo no voy a comer. Desayuno de las nueces, joder, pues me voy a quedar un poco con hambre. A mí me gusta. Dátiles también. No le gustan. ¿No te gustan más el que eres? Ah, sí, no puede que sí. Ya, pero yo... No, es que son muy parecidos. ¿Y qué hacéis? Yo desayuno. A mí me gusta mucho los bufés. A ver si tiene algo más. ¿No tenéis un Detect Poison? Estáis solos en la posada esta mañana. Yo no tengo Detect Poison. Estamos solos. Pero Detect Poison no sirve para detectar... Creo que sirve para... Detect Poison no sirve para ver si... Puedo detectar el tipo de veneno que hay, pero no me sirve para... O sea, la gente ha debido salir pronto debido al calor que empezaba a hacer. ¿Pues yo cuándo te paso? ¿A salir a dónde? ¿Pero pronto a dónde? ¿A sus trabajos o dónde tendría que ir? ¿A qué día estamos? ¿De la vida en general? Ay, qué puta... Serían como septiembre, tal vez. O sea, que son meses iguales o nuestros. No, exactamente, pero para que nos entendamos. La he hecho para que nos entendamos en el rubán. Yo tenía curiosidad, te preguntaba la cosa de él. El tiempo aquí es el tiempo aquí. Le preguntaba con toda la buena voluntad, tenía curiosidad. Pero ¿qué pasa? ¡Vamos a... Pues a ver, tenemos dos opciones. Matarnos. O ir aquí y ver qué ha pasado y no sabemos si podemos ver nada. O ir primero a buscar información sobre por qué se ha derruido esto y luego ir aquí a coger la información. Sería un poco ir aquí o aquí o ir aquí o aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Creo, vamos, no sé. A donde queráis. Hombre, desde luego en la biblioteca y en el templo y todas esas mierdas para tener información para darnos. Otra cosa es que no sabes qué andar, que es lo de siempre. Igualmente que hay casas alrededor. Alguno tendrá que saber lo que ha pasado... Si se derrumbó hace 450 años, la gente que está yendo en la casa tiene muchísima idea. De hecho, solo van a verlo conocido como escombro ya. Bueno, pero nos pueden decir que lleva así 400 años, por lo menos. A lo mejor hay información en la biblioteca. Yo iría a la biblioteca y al templo, que es verdad que ahí alguien debe saber lo que pasa. O sea, que quiero decir, yo no estoy contando con que nadie físico nos dé información, pero a lo mejor hay un libro. Eso iba a decir, yo creo que nadie nos va a decir. Ah, pues sí, mira. Y quien te dice que la información de ese libro esté en la zona pública. Es que no, no es de pagar, es que necesitas permisos y no lo tenemos ya. No, pero no había una zona pública, una zona que teníamos que pagar 50 de oro y luego una chunga chunga. Bueno, entonces, ¿a dónde queréis ir primero? Yo iría a la zona de la biblioteca. Sí, a la zona de la biblioteca. Vale, entonces aquí... ¿Sabes cómo lo hacéis? ¿Un arrobre un día suficiente? Sí. ¿Cómo lo hacéis entonces? Pues creo que vamos a ir primero a la biblioteca, ¿no? ¿Habéis dicho? Vale, vais a la biblioteca a la normal, ¿no? Sí. ¿Qué otra hay? La chunga donde estuvimos. No sé si es el mismo sitio, no. La chunga es el pozo. Pero esa es la biblioteca también. Pero la biblioteca... Ya se nos ha sacado el permiso. Ya perdido la ley. Vais a la biblioteca entonces y veis que están los... Este es mío. La secretaria está en... Ah, te lo he pongo yo para apuntar la primera vida. Espera. Está en la recepción. ¿En qué puedo ayudaros? Hola, buenos días. Pues estamos buscando información sobre la Torre de la Valoria de Ra. Que nos ha... Que queríamos visitarla, pero nos han comentado que ya no existe. Y bueno, queríamos saber un poco qué ocurrió y tal. ¿Nos puedes ayudar? Según mis registros, tenéis volúmenes de esa información aquí fuera y dentro. Dentro de la zona de pago de esta privada de 50 monedas. Yo pagaría. Pues pagamos. Se paga y entramos en el campo fuera de un cainá. Sí. Bueno, no, podemos ver primero fuera de todo. ¿Porque es 50 por persona o por grupo? Por grupo. Sí, es por persona entras tú. Claro, yo creo que eran 50. 200 de dinero y... Yo creo que la otra vez estábamos 50 por persona, ¿eh? ¿Sí? ¿Es por persona o por grupo, Luis? Luis, no. Voy a mirar. Que no me acuerdo. Señora, mi me pecaria. No imaginaras deshinchado. ¿Cómo era? Oye, ¿quién es de vosotros sois buenos? ¿Cómo buenos? Bueno, estoy de buenos. De alineamiento bueno. De alineamiento bueno. Tengo vacío, no he elegido. Es que no hemos... Yo me puse neutral neutral. Pero yo... Tienes que ser neutral neutral, creo, ¿no? Creo que sí. Porque la destruida. No, porque no los hechizo. 50 monedas de oro por persona. En mi cabeza... ¿Cómo donación? Es caótico bueno. Donación. Por la biblioteca. Pero si es por persona, ahí no tiene mucho sentido, ¿eh? Bueno, todas las personas necesitan donar. Todas las personas necesitan donar. Sangre y... ¿Y tú qué me das a donar a miento? ¿Y información? No, información. Eso lo dona la biblioteca, no tú. Y yo formo parte de la biblioteca. Mira, podemos hacer una cosa. Vosotros no vais a investigar libros. No. Entonces, si queréis, a lo mejor podéis acercaros al templo que está enfrente. Son dos pasos. Y vosotros preguntar aquí. Y Roberto y yo nos quedamos investigando... Yo me quedo en la de fuera, ¿no? ¡Derek! ¿Tú te quedas en la de fuera? Con tu conciencia, ¿no? O sea, es que dentro tampoco voy a hacer nada. ¿Y si nos atacan? Va. Te van a atacar dentro, sí. Dentro de ahí. Pero en esta biblioteca nos atacaron, así que... Yo no me he hecho nada. Pero en la zona del ojo misterioso. Claro. Yo. ¿Entras tú, Saido? Venga, entraré yo. Tú te quedas fuera. Vais a pagar 50 monedas de oro, entonces para entrar tú. Sí, porque... Solo tú. Hombre, es que el resto son 200 monedas de oro, ¿o qué? Hay que llegar obligatoriamente. No, hay que no leemos. Bueno, yo tengo geografía, a lo mejor curso de este caso... Yo me quedo en la parte de fuera. Ah, a lo mejor geografía podía ir bien. Yo cruzo al otro templo y ya cuando... ¿Entras en la biblioteca pagando las 50 monedas de oro? Sí. ¿Alguno vais a investigar por lo que es la parte pública de la biblioteca? Venga, yo por geografía. No, no, tú te has ido con Rubén, ¿no? Bueno, pues también. Bueno, podéis... Estoy en toda la zona. ¿O podéis Rubén solo? He aprendido proyección astral de... Vale, pues quedaros vosotros por geografía en esta zona. Bueno, es que a lo mejor tú no lo podéis investigar. Y a lo mejor yo tampoco, no lo sé. Sí, pero es que hay geografía. La geografía tiene sentido. La parte de la biblioteca... Es para encontrar dónde está algo. Es la gloria de rap. Puede también tener... Bueno, entonces... Ellos en la pública, yo en la privada. Y él se ha ido al ayuntamiento. Al templo. Somos pobres. Vale. Entras otra vez en esta enorme habitación circular, donde ves las enormes columnas pintadas con todas las estanterías, que te recuerdo que también en la parte de arriba había estanterías muy altas que requerían ser ágiles para investigarlas, porque como son tan altas y las escaleras se movían... Tengo vuelo. Vale. Y también ves que en varias mesas no está la gente leyendo y una gran maqueta de toda la ciudad al otro lado. Tira local... Historia. ¿Qué local tengo yo, no? Historia. 27. Bueno. Bueno, mal que tengo... Leyendo y básicamente yendo exactamente al registro que te ha dicho la de la biblioteca, descubres que uno de los constructores originales, aún está con vida, llamado Ramat Glitter Keeper III. Pues se les cayó a los 10 días. Ramat Glitter Keeper. Glitter Keeper III. Es un enano. ¿Es un? Enano. ¿Qué gracioso es un enano? ¿Pero los enanos a lo mejor viven más? Sí. Sí. Yo que sé. Sí, sí. Y sabes que la torre se construyó hace varios cientos de años. Anda, mira. Pues sí que es bien el enano, ¿no? La próxima vez había sido un enano con 400 años, para tener toda esta información. Vosotros solo por fuera... Ah, bueno, hace una tira de local. O historia. O fotografía. Vaya. ¿Local o historia? Sí. No puedo, porque además esto, si no la entrenas, no puedes. Pero... Joder, pues para eso voy a ir a radio, que tengo local. ¿Tú lo tienes? No. Pero no lo sabías. No, pensaba que la geografía serviría para... Bueno, lo único que habéis encontrado así es que la torre se... ¡Habéis visto libros! La torre se derrumbó hace un par de décadas. Hace 20 años. Vale. Tú vas al templo. Sí. Yo no había nacido hace 20 años. Y ves que está la... La protectora de la zona de la puerta. Vale. De siempre. Yo no sé qué edad tengo. ¿Qué te trae por aquí? Estábamos buscando información. Hemos acabado nuestros días en la biblioteca. Y estamos buscando información sobre el templo de la gloria de Ra. Queríamos visitarlo, pero hemos descubierto que está... Templo de la gloria de Ra. Es así, ¿no? Eso no existe, que yo sepa. Torre de la gloria de Ra. Algo así, ¿no? Torre de la gloria de Ra. Pues eso, la torre de la gloria de Ra. Ah, sí. Se derrumbó hace un par de años. Un par de décadas, quiero decir. Y ahora, yo mismo, ¿eh? Y... ¿Usted podría proporcionarme algún tipo de información sobre... Sobre esta torre? No. Porque no conozco mucho más. Simplemente que está derrumbado. Sí, creo que actualmente los táneros están utilizando los escombros de la torre para construir un nuevo edificio. Pero, bueno, pues no idea. Pues que tampoco van a decir nada. ¿Cómo se llama? Es que no quiero preguntar yo por lo otro directamente. La cámara del conocimiento oculto. ¿Con quién estoy hablando? Con una señora de la puerta no es beca ni leches de minas. Esta no sabe nada. Es la portera. Esta señora no tiene ni idea. ¿Y qué están construyendo? ¿En el mismo sitio? ¿Una torre? ¿O...? No, no sé. Es bastante común utilizar el mármol y la arenisca de los edificios derrumbados para aprovecharlos y construir otros nuevos. ¿Y no sabes dónde están construyendo los edificios nuevos? ¿Dónde la torre? Vale, pues eso es lo que te preguntaba. En el mismo sitio. ¿Y leyendas en torno a la torre no tienes? ¿Leyendas? No, no, leyendas y cuentos. Los trovadores no cuentan nada sobre el derrumbamiento de la torre. ¿Hay algunos tan místicos que sois que pensáis que todo en la vida son leyendas? Pues no, no hay leyendas. Señora, ¿usted ha visto dónde vive? O sea, literalmente esto es el templo... Como te escuche tu jefa, se te cae el pelo, guapa. No puedo reclamar. De verdad, qué místicos sois, ¿eh? Salga usted del templo ya, que me está aburriendo. Bueno, pues nada, muchas gracias por la información. Y ya está, me voy. ¡Feliz Halloween! Y es importante lo de que estén construyendo otros edificios con el mismo material, porque lo mismo la información podría estar apuntada en las paredes, o no saben qué, yo que sé, igual vale para algo. Hay que robar. Yo no creo que sea el lugar en sí, sino la situación. Ya, ya, sí, me imagino. Pero pues no tienes de ahí y saben cosas que apuntan el sol. Pues hacemos un cálculo y apunta para otro lado. ¿Habéis encontrado algo? Yo tengo un poco de información. Yo no sé leer, hijo. Que se ve con base a 20 años. En esta aventura no. Ya, esa información también la tenía yo. He encontrado a quien participó en la construcción de la torre y sigue con vida. Podemos ir a verle. Yo no sé, a mí me he encontrado... Me sorprende porque se construyó hace cientos de años, y entonces esta persona a lo mejor tiene bastante información, a ver si conseguimos averiguar si vive en la ciudad o a lo mejor se ha mudado. Se llama Ramad Vlikiper III. Pues habrá que ir al registro civil. Vamos a buscar a Persia. Habéis averiguado algo. Venga, venga, vamos. Toma, 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 toma. Si nos encontramos aquí, ¿no? Si estáis entre vosotros. Y además, ¿te ha contado algo en el templo? Pues no. Bueno, que se cayó la torre hace varias décadas y que están construyendo edificios con el material que hay, con el mármol y las piedras que se derruyeron, pero nada más. Pero eso es interesante. La señora no tenía ni idea de nada más. Si están utilizando los mismos materiales o lo que sea, a lo mejor tienen algo interesante. Yo iría a ver a Lera, ¿no? Sí, pero no sabemos dónde vive. Sí, no sabría dónde vive. ¿Y eso dónde se pregunta? Con el registro civil, además de tratado. Bueno, hablando por el pueblo y tal, diplomacia se utiliza como para recabar diplomacia. Venga, pues hablo por el pueblo. Venga, diplomacia. Toca. Quiero preguntar por... Yo tengo menos uno, así que no voy a tirar. Por Glitter Keeper, 24. Tú tira también, por si acaso tira. Glitter Keeper, venga. Vente del mundo, os quiero... Tres de diplomacia. Colma, crítico de diplomacia. Yo 22. 24. 3. ¡Que me digas dónde está Glitter Keeper, que me pregunta ya! ¡Coño! Te dicen que Ramad vive en una... te indican las zonas de un barrio. De una casa de arenisca con unos toldos rojos y morados bastante característicos. Mira como la iluminación de Glitter. ¿Dónde, por dónde? Joté. ¡Qué bonito, pegan conmigo! Por ahí. ¿Por ahí? No, por ahí. Un poco más abajo. Por ahí. Por aquí. Por esa zona, sí. Uh, por el pozo. A lo mejor vive en el pozo. A lo mejor vive en el pozo. Vamos a ver a Glitter Keeper. La casa de los soldos característicos. Glitter Keeper me gusta. Es una casa pequeñita, rollo como la de Frodo. Yo me lo imaginaba. Es una casa... Es una casa... Un enano, no sé. Un enano no es un mediano. Es verdad que los enanos son más grandes que los medianos, que eso a mí me perturba muchísimo. Es que para mí los enanos son más grandes que los enanos. Los enanos, la raza más pequeña que hay son los medianos, que Frodo es un mediano. No, hombre. Los hongos. Los hongos. Bueno, sí, pero... Y un en saltamontes también. 17 veces más fuerte. Pero en inglés también se llama así, rollo enano y mediano. Faglin. Es la traducción de mediano. ¿Qué es mediano? ¿Y el enano? Dual. Pero en realidad... Claro, pero... El enano sí que es un poquito más grande. A mí me raya muchísimo que el enano sea más grande que el mediano. Y la altura. Un poquito mediano ya no se hubiera tanto. Veis la... La... La casa con todos los carmesíes. Y veis justo debajo del toldo, sentado como una especie de silla, bajo la sombra, con una pipa, a un enano de pez morena con una barba muy empeinada, yacanosa. ¿Con purpurina? No. Con... De hecho tiene como trenzas, tiene trenzada la barba y tiene como varios avalorios metálicos eh... Metidos en cada trenza, ¿no? Un vikingo. Un vikingo. Un vikingo. Buenas tardes. Díaz. Buenas tardes. Ya, porque ya había salido metido. Buenas tardes. Estaba esperando a escuchar su voz. Es usted... Ramat. Picando. Sí, soy yo. ¿Quiénes sois? Aventureros que venimos de tierras lejanas. Los exploradores en Cangurolaire. Ah, pues muy bien. Pues muy bien. Me alegro por vosotros. Madre mía la de pringados que pasan por casa. Y... ¿Qué queréis de un viejo enano? Como yo. Veníamos buscando información sobre una de tus construcciones. Oh. Juevenes que se preocupan de lo que yo construí. Os escucho. Queríamos saber qué es lo que provocó el derrumbamiento de la torre... Esto es como si vas a Calatrava y le dices, oye, ¿por qué se caen los puentes? Oye, ¿cuál es Calatrava? Que igual fue un súper terremoto místico, ¿eh? No tiene que haber sido caído por una mierda de torre. Que quería ver una cosa desde tu puente y se ha caído. A ver, ¿qué hacemos? La... Que... Sobre el derrumbamiento de su torre... La gloria de Ra. La gloria de Ra. La gloria de Ra. La torrequillo, no. La gloria de Ra. Hubo un... Un movimiento en la tierra y se cayó. ¿Qué te he dicho? La torre. Pero aguantó muchos años. Bueno, algunos de los edificios también, pero como comprenderéis, una torre de... De esta altura... Es normal que... ¿Cómo era de alta? Por si podemos volar. Sí. Eh... No. Creo que... 125 pies de altura. 125 pies. Mira, pues... ¿Eso cuánto es tan alta? Si tres pies es un metro, ¿no? Bueno, pues 125 pies era 30 metros, claro. Como 30 metros. 25. Espero algo más alto. Y... ¿Y quién le encargó la construcción de... De esta torre? No. Yo no me acuerdo. Fueron hace muchos años. ¡Pero acompáñadme! Es que le cuesta un poco levantarse de la silla. Abre la puerta y entra a la casa y... Y... Notéis como un... Un olor a cuero. A papel. Y al entrar veis un enorme... Un olor al cuero. Toda la casa... Que está como llena de pergaminos. De planos. Por todas partes. Libros tirados. Eh... Y todo lleno de diseños arquitectónicos. Por todas partes. Tía plano. Veis que empieza... A buscar... Una estantería. ¿Dónde está? Este... Este no es. ¡Este! Se acerca a una especie de mesa y lo extiende. Y veis lo que parece ser el plano de... De la torre. Que chulabais. La verdad es que no apuntamos quién nos lo encargó. Sería alguien del pueblo. Pero bueno, si... Si os sirve os podéis quedar con el plano. Yo ya no creo que lo necesite. Muchas gracias. Dile un detalle. Te he echado en la mochila. Te quería porque... Queríamos visitar la torre. Porque habíamos oído sobre un fenómeno. Que solamente se podía ver en... Cierta época. Una vez al año, vaya. Y... Y al no asistir ya, pues es algo que no podemos... Pues vivir. Entonces te queríamos preguntar si tú sabías algo de eso. Creo que era... Principios de verano... Y tal. Que se podía ver algo... O te daba... Es que no sé cómo lo ponía. Perdona joven, no sé si es mi cabeza, pero no te entiendo. Normal. Nos han contado que pasados 15 días del comienzo del verano, se podría divisar un lugar muy especial desde su torre. Lo que pasa es que si la torre no está ya en pie, es imposible saber cómo encontrar ese lugar. Entonces... Igual le sonaba. Igual le sonaba. Tú lo has vivido o sabes de gente que ha... Yo no recuerdo ningún fenómeno que ocurriera en especial. Creo que más que un fenómeno, es un edificio que solo se ve una vez al año desde ahí. Hombre, yo me imagino... Que por lo que decís, cada día del año se vería un edificio distinto desde la torre. No sé cómo, porque tal vez no. Es por la posición del sol y tal, y la inclinación del planeta y todo, a lo mejor se divisa de una mejor manera un lugar. Se llama, a lo mejor por el lugar te lo conoces, la Cámara de Conocimiento Oculto. No me suena a ninguno de esos edificios y mira que conozco muchos de esta ciudad. Y no le hicieron ninguna petición especial en cuanto a la ubicación o a la altura del... No recuerdo que fuera algo, un encargo especial. No. Y entre los materiales que utilizaron... Marmo y Arenisca como en casi todos los edificios. Joder, pues... Y sabe que ahora van a usar esos materiales para hacer más edificios? ¿Cómo? Que los materiales de la torre los van a reutilizar. Sí, es muy común. Qué ratas. Digo yo para mi casa, eh. Y no tendrás en mente, por casualidad, algún edificio que construyeseis que tampoco recuerdes que lo mandase alguien en específico ni nada, ¿no? Algo que te extrañase... No, no... No recuerdo nada especial, ¿no? Bueno... Muchas gracias por su... Sí, he dado bastante información. Nada, gracias a vosotros por interesaros en mis creaciones. Nada, hombre. ¿Cuántos años tiene? Muchos, joven. Muchos. Muchos. ¿Cuántos años ha vivido de nada? Muchos más de los que tú y tus hijos podrán saber. Podrán saber. Hombre, que no vivir. Si ligas con una enana... Ahí tienes un medio enano. Puede vivir. Muchas gracias. Creo que es el primer NPC simpático que nos encontramos. El nombre es la mumi. Es que a Roberto no le gusta mucho. Es maravilloso. Es simpático. Ni en el NPC favorito. Pues tampoco... Quiero analizar un poco los planos. Investigaré los planos. Sí, ¿no? No hace falta tirar. Tiene concentrado simplemente. Con local. Y no parece que sea mágico. Bueno, yo como tengo muchos conocimientos... Claro. Tú mira bien. Quiero saber si hay algo en el plano que me resulte extraño o... Resalte. El plano en sí no parece nada raro. Pero sí os da pistas, os da ayudas para poder recrear la torre. Ahora nos vamos a poner a construir la torre falsa. No, pero podemos... Con Mending arreglamos las ruinas. Encima de lo que ya están construyendo. Podemos elevarnos hasta el punto, hasta la parte alta de la torre. Si lo que no tenemos es el día de verano. Pero primero vamos a la zona, ¿no? A la de la torre. No tiene la torre en el mapa ningún punto como... Marcado señalado. No, rollo... Mirador. Eso, como un mirador o algo así. A ver si yo puedo volar... ¿Cuánto voy a dar? 125 pies. Pues a lo mejor no puedo volar tanto, ¿eh? Podemos alquilarle una alfombra mágica. Pero da igual porque quiero decir si se ve una vez al año y no estamos en ese día. No pone que no pueda volar a X altura. Simplemente pone de la velocidad a la que vuelo. Pero por volar, puedo volar. Puedo volar a 60 pies de velocidad. Y dura 7 minutos. Pues tardarías 2 asaltos en subir 3. La cosa es calcular exactamente a qué altura estás. Ya. ¿Pero eso lo podemos hacer con el mapa? No, con el mapa no. A qué altura está cuando muele. Me refiero a ir va volando y como sabes tú que estás justo a... Lo podemos hacer con alguna cuerda o algo. Compramos 125 pies de cuerda. Claro. Sí. Pues vamos a la ferretería. Pues la que no creo que tampoco sea el límite del todo. Ni que buscara ni nada. Es que no sé si tendría techo en el mapa y techo. Claro. Me refiero, es... Es una torre, claro. Sí, puede ser una torre con... No, no, pero la parte alta es... No, no, pero la parte alta es... O torre de castillo con... No, torre de castillo. No cerrada. La parte alta es la parte alta. Pues... Eh... Pues sería eso. ¿Qué buscas? ¿Ves? Pues irá al amanecer algo que resulte raro. Yo qué sé. Algo que brille... Ah, pero es que... Yo tengo buenas cosas en las cosas. Es que es la fecha que... No tengo buenas cosas en las cosas. Es que a lo mejor... La fecha tampoco es... Déjame que os apuntes en un momento. Había más cosas. Nos ha quedado los escarabajos del 77 o algo así. ¿Los escarabajos del 77? No. 77 escarabajos. Es lo que es la historia. No suena al grupo de... Tenemos más... De los vidos. De los vidos. De los vidos. Eh... Vamos al sitio de la torre, ¿no? A ver qué se cuente por allí. Mira, colección de planos de tumbas geográficos de búho dentro de una casa. No lo entendemos. Reunión entre Chisisek y el faraón celestial. Sí, sí, sí. Vale. Vais hacia... Entonces hacia las ruinas. El juicio de los 77 escarabajos. Vais a las ruinas. ¿Vais a las ruinas? Sí. Y veis que hay que... Hay... Hay... Gente que está cogiendo las... Las piedras y están construyendo lo que parece ser... En la parte cerca de... De los escombros... Unos baños. 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 Se rompe tu torre y construyen unos baños. Los necesitarán. Y los baños los están construyendo con la... Utilizan parte de la piedra renisca de la torre para construirla. No quiero... No quiero... No quiero trastear un poco las paredes de la construcción nueva para ver si encuentro algún mecanismo. Algún... Yo qué sé. Alguna piedra falsa. Algo guapo. Algo guapo. Como llegas a la urbanización que están haciendo y te pones a tocar un ladrillo. Algo guapo. ¿Eh? ¿Dónde vas? Algún ladrillo hueco. Es que se acerca uno de los obreros. A echar un vistazo a la obra. Es que me he jubilado. ¿Tienes algún permiso? Denominofra. ¿Lo puedo ver? No. Aléjate en ese caso. Madre mía. ¡Que soy van de sacoño! Espera, a ver. Que... Solamente vengo a echarle un vistazo porque soy un gran fan de las construcciones del señor... Te lo puedes ver desde ahí. Escúcheme. Soy un gran fan de las construcciones del señor... Ramaj. Ramaj. Que es el constructor original de la torre, dueño de estos materiales. Venimos desde su casa. Somos íntimos amigos suyos. Te pone la cara extraña cuando dices lo del dueño de estos materiales. Sí, hombre, sí. Son suyos. Los compró él. Y construyó la torre. Y los ha cedido al pueblo para poder hacer estos baños públicos. Y además tenemos una relación muy estrecha con Munofra. La cual nos ha dado permiso para investigar a lo largo de este pueblo. Entonces, yo no sé. No pasa nada, eh. Hace una tira de mentir. Pero usted... Yo me voy, pero me va a obligar a ir a hablar con Munofra y dar parte de que los empleados no me están dejando cumplir con sus deseos. El servicio no me trata bien. ¿Qué tiros? ¿En ese motivo? No. Bluf. Bluf. Hombre, Bluf, Bluf. Un poco Bluf, sí, sí. Un poco Bluf, sí. Un poco Bluf, sí. Pega. 22. Es que tienes el Bluf, ¿no? Qué falsa iris. Ehm... Bueno, pero por tu bien no te acerques demasiado. Vale. Voy rapidito. Muchas gracias. Pasaré nota a Munofra del buen servicio de sus trabajadores en esta ciudad. Por tu bien. Te acercas a las piedras y ves que está todo movido y que puede ser peligroso. Realmente por todo. Por todo. Sí, no, no. Que no vamos a entrar, de hecho. Vale. Pues... Trasteo, toco, por la orejita. Vale. Pues... Empiezas a tocar piedras. De hecho, los obreros de por ahí terminan de forma extrañada cuando te acercas así te pones la dejanación. Yo puedo ser la persona más rara que han visto en este pueblo. Es imposible. Hombre, yo no me imagino a alguien tocando en una obra. Es un zorro haciendo así en una obra. No sé, pero más que hacerlo así es buscarla. A ver, la arenilla. Parece buena. Es un poco así. Es raro. Pero, a ver, yo qué sé. O sea, yo no la he entendido, pero te apoyamos. Imagínate, de repente, que hay un ladrillo hueco con un plano dentro. Bueno, hay una montaña de escombros. Es decir, lo que es toda la torre se ha ido apartando, es decir, se ha ido apartando parte de los escombros, los ladrillos, los bloques más... Imagínate, imagínate que esto igual es un poco la búsqueda con Nicolas Cage. Pero imagínate que una vez al año el sol apunta justo a... Entra por una ventana y apunta a un ladrillo. Y ese ladrillo está hueco y dentro hay un planito donde marcan la ubicación de algo. Entonces nos da igual coger una cuerda en 125... Pues por eso estoy yo mirando esto, porque realmente no sabemos qué es lo que pasa ese día en ese... Bueno, pues estamos buscando un lugar. Veis a Percy, cómo va, uno a uno, investigando cada ladrillo y cada bloque. Yo qué sé. Yo quiero coger a Sidon y decirle, vamos a... Es poco probable, soy consciente. A los escombros, a ver si hay algo. ¿Qué quieres ver en los escombros? Quiero que detectes cosas. Pues yo hago caso de... Vale, tú te concentras en los escombros y no ves que... no sientes ningún aura. Pues no, no tiene pinta de que... no haya nada, eh. Vale, acabo de dar cuenta de que exactamente eso pasa en la búsqueda. No has encontrado nada. Sigo buscando. Vale. Pat, ¿tú qué haces? Yo nada, le miro comiendo un bocata. ¡Joder! No tengo esperanzas en este momento de encontrar nada aquí. La verdad. Sánchez, pero creo que ya has tenido tiempo suficiente y nos dejarías trabajar. ¿Se genera usted cinco minutos más para terminar de hecho un vistazo a esta pared? Cinco. Vale. Muchas gracias. ¿Has hecho tirar de perfección? No. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Joder! La última tirada de mierda. Diecinueve. ¡Otra cuatro! No has encontrado nada. No has encontrado nada útil. ¿Se puede reconocer, digamos, el suelo de donde estaba originalmente? Sí, más o menos, digamos, la parte. Hay parte del infinio que todavía se mantiene, ¿no? Lo que es la base y eso se mantiene. ¿Y por qué no buscamos ahí? ¿Por dónde sale el sol? Pues depende de... A ver, sale por el este, pero... Ah, espérate. Norte, sur... Depende. ¿Sabe contestar? ¿Sale por aquí? No, pero yo quería... Depende de la época del año, pues... De aquí sale por... Sí, pero lo que me refiero es que... Sale por aquí, sí. Sale en la dirección del río. Hombre, pues eso puede significar que a lo mejor lo que buscamos está de aquí para allá. Claro, o sea, es que tú miras por la torre hacia los cuatro sitios. Yo, si veo el amanecer, normalmente siempre pienso en mirar hacia el sol. No. No sé. A lo mejor... Está aquí la torre. Amanece por aquí, se mete el sol por esta ventana y por esta justo está apuntando un edificio. Claro, yo lo veo más así, ¿no? Pero... Y entonces ahora es un día, porque como cada día se desplaza un pelinín, pues ese pelinín lo jode todo. ¿Hay algún hechizo que sea, aunque sea, en plan... Con color spray... No. Podría... ¿Hay algún hechizo que podría simular... La luz del sol? Sí, Beylight. Un edificio... Ah, no, eso no lo tenemos. Un edificio... Imaginario, con los planos... El hechizo Tower, con el hechizo Sunlight... A ver, hay un... Hay un... Hechizo que crea una... Mansión. Una casa. ¡Qué maravilla! Yo no quiero... 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 Pues lo que decís en las ventanas, necesitamos... Al menos... Eh... X cristales... Y... Ponerlos a las alturas que ponen... Necesitamos la torre esta arreglada. No arreglada. Con... Tener los planos podemos más o menos medir... Yo vuelo y lo coloco. Y a lo mejor... Si tenéis razón... Y es un rayo de luz... Pero claro... A ver... Esto es... Imaginación... Del día... Ni nada... Hombre, pero puedes mover un poco el cristal... Que a lo mejor... Yo sigo pensando que... Algo de relevancia tiene que tener... Que estén usando los materiales para algo... Si no esa información... ¿Para qué la queremos? Es un poco metajuego... Lo sé... Pero me parece relevante... No sé... A ver... Como metajuego... Sí... Como jugador... O sea... Como personaje... Que a mí no me... Porque han dicho que lo hace... Lo hace con todo... O sea... Lo hace con todo... Entonces ahí he dicho... Pero que me ha venido a la cabeza de la escena de la peli esta... Que era justo... Justo... Justo eso... Que a una hora de tal... Desde una torre... Era justo eso... A una hora... La vimos hace poco además... A una hora... Desde una torre... El sol... Reflejaba... Con la... Con la esta... Y apuntaba a un ladrillo... Y dentro de ese ladrillo... Estaba el mapa... El problema es que todos los ladrillos de una torre... No creo que sea un día... No creo que no... Pero... Que... No podemos buscar por las paredes y el suelo de lo que queda de la torre... Es lo que está... Digamos... Acordonado por las horas... Lo que ha entrado Percy... Ah... Con la... Dos, cuatro... Es de mierda... Tú no te puedes... Transformar... Tienes un buen olfato con el... Hola... Me deja de entrar a un tigre gigante... Hombre... ¿Qué pasa? Somos... Somos aventureros... Sí... Pero... Soy un obrero de la construcción y veo un tigre gigante... Y tampoco voy a decirle... Oye... No pases... No, pero... No es necesario que... Huelas aquí... Tiene un buen olfato... Según tu habilidad... ¿Qué pone el tigre? Es lo que quieres oler... ¿Pero qué es lo que quieres oler? Pues algo que le huela diferente... Pues una trampilla... Un algo... Yo pensé... O sea... Es que no sé hasta qué punto el olfato está tan desarrollado... Como cuando... Pues si no lo pruebas... Ya te digo que no... Yo tenía que tirar... Percepción en lo que hay traps... Percepción... Vale... Lleva las gafas... Lleva las gafas... Pero... Tiene más percepción ella... Por la lanza que me mató... Pues no soy amigos... Percepción 19... Más 5 en olfato... No es necesario que estés ahí... Bueno... Yo no he detectado... No he detectado... Nada mágicamente... ¿Puedo tirar conocimientos por si hay algún tipo de material que... O... Alguna piedra... Que me resulte raro? Por mis conocimientos... Eh... Puedes... Si... Pues entonces lo hago... Vale... ¿Qué tengo que tirar? Que rabia de tiradas de verdad... Eh... Ingeniería... Si... Ingeniería... Dos veces se puede hacer para dos mierdas... ¡Era un 20! Un 14 de mierda... A simple vista no te parece que ninguna de las piedras sea... Estamos investigando esto súper bien... Me he terminado el bocata y me he sentido presionada... A gastar una de las dos transformaciones... Soy un tigre gigante en una obra... Lo del olfato yo tampoco lo termino de entender... Pero ahí estamos... Vale... No te voy a transformar... Como no he hecho nada... Hoy es como se cae una pala... Un pico... ¡Ay! Que se van y vuelvo a entrar... Y... Tiro palante... Y me pongo ahí a ver un poco la obra... Intentando... Hace la tirada de intimidad... Supongo que intimidad es más... Tiene que ser baja la tirada... Tiene que ser muy bajado... Con muchos bonificadores... Porque bueno... No sé cuánto tiro un tigre de intimidad... No me lo apunte... Un montón... De normal tengo 6... Y 15 21... Vale... Ves que los sobredos como que se echan... Para atrás... Con cara de miedo... No les puedo decir nada... Porque no hablo... Y nada... Pues me doy una vuelta... Y hago así un poco... Por las... Escombros y... Vale... Huele a polvo... Y miro cosas... Sudor... ¿O sudor qué? Eh... Un poco de humedad... Porque se utiliza para... Para... Se utiliza para adelantar la venisca... Pero... Un poco a hostia... No hueles nada más... Claro... Él no se entiende... Él no se entiende... Él no se entiende... Pero no nos puede hablar... Sí, los entiendo... Ah... Yo le digo... Par... Intenta buscar... Ladrillos sorpechosos... Sí... Pienso yo... No, si tú le entiendes... Pues... Sí, pero claro... No le puedo preguntar... No, pero quiero decir... ¿Tú te has metido ahí en torneo yo? Yo sí... Vamos a ver que... Son personas que están trabajando... Van a llamar a... Los guardias... ¡Altológicos! Para que... No, no... No, no... Control de plagas... Van a llamar... Algunos se han quedado... Y otros sí que se han ido... A ver... Yo he hecho un ojo así con la cabeza... Por los ladrillos y tal... Por si veo uno raro... Que me diga algo... Actirada de perfección... Sí... Ya no nos pueden dar más oportunidades... Mira... Veintinueve... Ay... Menos mal... No hay nada que te les llame la atención... Que bien... Que no, joder... Que os vayáis... Que os vayáis... Pues nada, pues me voy con ellos... Enforme a ti debe... Yo lo hago así... Ya que lo he gastado... Pequezo... Yo lo hago así para impresionarlos... Vale... Están... Entre los materiales no hay cristales ni nada... Bueno, obviamente eso no... Voy a buscar cristales para ti... Tira a buscar cristales... No... Pero pensando en lo del rayo... Que puedes señalar... Si las ventanas son vacías... Tampoco tiene por qué ser un rayo... Tampoco tiene por qué ser un rayo... Que pasa como en un sitio... Si... A ver... Es que nos tenemos que... El edificio... El edificio que buscamos... Está escondido... Mágicamente... Alguna cosa que solo se ve ese día... Claro... Pero también te digo... Que algo tiene que ocurrir... A nivel climatológico... Para que se vea algo... Un día... Un día... El climatológico... Es la orientación del... La inclinación del sol... Especifica de ese día... Sí... Pero digo que no es necesario que el rayo... Pase por una ventana... O no sé qué... Pero también es cierto... Que han pasado muchos años... Desde la construcción... Y a lo mejor... La inclinación ha variado un poco... Hasta el punto de que... Va a ser mañana... Yo prefiero pensar que... A ver... No tiene sentido lo del sol... Porque en realidad... El sol... Pasa por lugares muy parecidos... Durante... Bastantes días... Quiero decir... Que lo que se ve... El día 15... También se ve el día 16... Si fueron... Pero si apunta a un sitio muy concreto... No... Porque cada día... Tenemos un minuto menos de sol... Cada día que pasa... Entonces eso significa que... Imagínate por ejemplo... Que por un minuto... Que pasa por otro sitio... La sombra de la torre... Es algo tan amplio... También es cierto... Que en 3 o 4 días... Es muy similar... Que si es el amanecer... Tendríamos que tener una hora exacta... Porque si no... Si fuese una hora exacta... Me creería que... Pero si es algo... Mágico... Más o menos... Sabes cuándo es... O sea... Bueno... Vamos a subirnos con un cristal... A volar... Compramos una cuerda... Y un cristal... Pero... Un cristal... Venimos a por un cristal... Vas a volar... Raidon... ¿Qué estás tirando? ¿Tenéis coma cola por ahí? Se me están cerrando un poco... Los ojillos... De cansancio... No sé... Es que... ¿Para qué nos va a dar los planos? Por eso no tengo tan... ¿Y qué? Aquí quiero saber los planos... Si no puedo reconstruir... Oye... Reconstruir la torre... No, pero que... No, pero puedes intentar... Polar a la altura... Y ya está... Claro... Pero yo... Se puede calcular en función... A ver... Yo veo el plano... Sé por dónde sale el sol... Sé la altura tal y cual... Se podría analizar... Con esa información... Hacia dónde apuntaría la sombra... Hacia dónde llegaría... Así... Así a simple vista... Con eso... Pues de física... Un a 125 metros... Ya, pero tienes que... Pero necesitas... Conocer... Necesitas más datos para calcular eso... Y si vamos a hablar con Muminofra... Intentas sacarle... Alguien que nos pueda ayudar con esto... Porque yo creo que... Un arquitecto... Un arte de magia... Vamos a ver... Que no nos ha ayudado... El propio constructor... Y es el arquitecto... El constructor... Pero al constructor... Le pudieron contratar y no tener ni puta idea de lo que estaba haciendo... Pero a ver... Que le recontrataron también hace 400 años... ¿Pero eso? Que Muminofra puede conocer a alguien que sepa de la leyenda... De... Pero porque confiáis tanto en los conocimientos de Muminofra... También... No, Rubén... No, Rubén... Conocimientos... La gente conoce... No, pero a mí de todas formas es que... No sabemos qué hacer... Que nos diga... Que nos hable de una persona... Nos hable de cualquier cosa que no es ella... Empieza... Que pesados sois... Pues nos ha dado un permiso para la... Porque tiene poder para darnos permiso... Pero... Cuando es... Mantener... Una conversación... Muminofra no es la persona idónea... Pero le puedes decir... Ay, Muminofra... Quiero encontrar el... Palacio del... Conocimiento oculto... Que frustrado estoy... Eh... Ojalá que nos dieras a alguien... A ver... No hace falta que estemos los cuatro viéndote volar... Pues a lo mejor... Él puede ir a chuparle una tetilla... Pues a lo mejor... Veis cosas que yo no veo... O sea... Que yo me convierto en murciélago... Y veo desde donde... A ver... ¿Te ideas que volemos todos? No... Imagina... El poder de cuatro... Es a las libres... A mí... A mí tener ideas... No me parece... Preguntarle a mí... Minofra... En plan... Jo... Quiero encontrar este sitio... Y... ¿Quién me podría ayudar? Minofra... Te quiero... ¿Tú te vas a convertir en pájaro? En lo que quieras... Y ya está... Puedo... Y un cuervo tiene suficiente fuerza... Para coger una soga... Como decir... Compre una cuerda... Yo creo que sí... Ya, ya... Pero a lo mejor... Tiene más problemas... ¿Por qué? Sigue ese tigre... Sí... Ha dicho que con huevo... No voy a tirar dados... Ya que luego está... No... Va a venir... Control de plagas... Ya verás... Pues no sé... Pues venga... ¿Qué hacemos? ¿Quieres ir a ver a Minofra? No sé... Me quiero cambiar otra vez... Vamos tú y yo... Vale... Vale... Pues Derek y Percy... Van a ver a Minofra... Y Parf... Y Saida... Vamos a comprar... Vamos a comprar la soga... Ahora sí me cambio... Vale... Bueno... No tenemos... Es que no viene una tienda... En plan... No tenemos ningún objeto mágico... Ni... Que no sea útil... Que no sea útil... O que sí está una tienda... Que te... De adivinación... O cosas de esas que... Pues sí... Ya no tenemos los... Cascos esos que emitían... Rollo Luz... ¿Los qué? Una vez tuvimos una especie de caparazones... O algo así... Sí... Ah no... Estos de los escarabajones... Mira... Tengo una porción de ayuda... Ah... Pues... Necesitamos... Ayuda... Es lo que te dije... Tú bétela y a ver qué te pasa... Ayuda me hace falta... Claramente... Vale... Vosotros dos vais a Minofra... Y vosotros dos vais hacia el mercado... Sí... Vale... Eh... Verás que risa... Vale... Es que estamos un poco bloqueados... Sí... Sí... Es el típico punto de probarlo... Vale... Vais de camino al mercado... Que ya sabéis dónde está... Sobre todo por la carrera de carros... Ni se despolla... Sí... No sé... Juuu... Casi por eso... Ay... Estoy tirando ladas... Qué tiradas de mierda estoy haciendo hoy... Es cuando la sombra es lo más larga posible... Es la más larga posible... Sí... Sí... Porque los rayos... Son más paralelos al suelo... Y tal... Son más... Entonces...